Pensionados adultos mayores, pensionados de discapacidad. Quiero dejar sumamente claro que si usted que me está viendo recibió su tarjeta bienestar, por ejemplo, a inicios de este mes de mayo y usted se pregunta por qué no le depositaron de acuerdo a este calendario. Bueno, eso se debe a que como usted recibió las tarjetas recientemente, a usted le van a estar depositando a lo último. Es decir, si usted recibió la tarjeta bienestar a inicios de este mes de mayo, lo más seguro es que le van a estar depositando después del 17. Es decir, sería a partir del 18 que le estarían depositando. Ojo, esto solamente si usted acaba de recibir la tarjeta recientemente. Ahora, si usted que me está viendo es un adulto mayor o una adulta mayor que, por ejemplo, recibió su tarjeta bienestar en enero y en enero cobró enero febrero y en marzo cobró marzo abril. Bueno, en su caso, ahí sí le deben de pagar el día que le toca de acuerdo a la primera letra de su primer apellido. Muchos pensionados y por favor le pido, si usted me está viendo, escuche esta parte. Muchos pensionados a diario me escriben por WhatsApp en la caja de los comentarios. Bit colosal, yo estoy desesperado porque ya pasó la fecha que me tocaba mi depósito. Y en otros canales de internet ya me están alarmando que no me va a caer el pago, que el pago se adelantó para algunos pensionados. No caigan esos engaños. Yo se lo estoy dando a conocer hoy. Si usted recibió su tarjeta bienestar recientemente, escúchelo, va a recibir el pago de su pensión después del 17. Eso pasó también en el mes de marzo, cuando se pagó el bimestre marzo-abril. Muchos pensionados recibieron la tarjeta en marzo. Ok, ¿y qué pasó con estos pensionados? Ellos estaban a la espera del depósito de acuerdo al calendario, pero no les cayó el pago. Y en marzo les empezaron a depositar después que terminaron con el calendario de depósito. Pero ojo, hubieron pensionados que no recibieron el pago y que hasta ahora en mayo recibieron marzo-abril, obviamente, junto con este bimestre, mayo-junio. Entonces, si usted es un pensionado que recibió la tarjeta ahora en este mes de mayo y Dios no quiera, termina todo el mes de mayo y no le depositan pensionado, ya este bimestre de mayo-junio se lo estarían dejando como retroactivo hasta julio, donde se le estaría pagando julio-agosto. Pero algo sí quiero dejar claro y quiero que usted me ayude con su manito arriba y lo comparta de igual forma. Todo pensionado que reciba su tarjeta bienestar ahora en mayo 2023, sí debe de cobrar mayo-junio. Sí le toca, sí le corresponde, porque su tarjeta la está recibiendo en el primer mes del bimestre, que es este mayo-junio 2023. Lo aclaro porque muchos pensionados me han estado diciendo, Víctor Losal, es que yo vi en tal canal de internet que dicen que como la tarjeta me llegó en mayo, que no me van a pagar mayo-junio. Eso es falso. Si usted se incorporó, por ejemplo, meses atrás, el otro año, y su tarjeta le llegó ahora en mayo, a usted le deben de pagar mayo-junio. Bueno, solamente que el problema que está ahorita es que los que están recibiendo la tarjeta recientemente no les están depositando de acuerdo a este calendario. A este calendario le están depositando ya los pensionados que vienen ya de manera normal. Por ejemplo, como le decía, si usted recibió la tarjeta en enero, y cobró en enero, enero-febrero, y cobró en marzo, marzo-abril, bueno, ahora en mayo, sí le deben de pagar de acuerdo a este calendario. Pero si recibió la tarjeta recientemente, esos son los pensionados que aún no han cobrado. Por ello le digo, pensionado, no está difícil, porque esto también pasó en el mes de marzo. Todos los pensionados que están aquí en BitColosal y que en marzo ya formaban parte del canal, no me van a dejar mentir, porque aquí mismo, en en vivos, lo dábamos a conocer. ¿Sabe con qué? Con ayuda de los propios pensionados, como los que veo hoy en pantalla. ¡Gracias!